buenos días mi gente un saludo aquí desde Puerta de Mango Nayarit y hoy en este vídeo vamos a hablar y visitar nuestras vacas que ya tenemos un mes sin verlas entonces vamos a ir a ver nuestras vacas a enseñarles cómo las trabajamos ahí en el potrero como trabajamos nuestros mecerros después de las vacas parir y quiero mandarle un saludo en especial a nuestro gran amigo David Velázquez de Troya en Cimental mi estimado un fuerte saludo y gracias por apoyarnos este le mandamos un saludo de Puerta de Mango Nayarit así que mi gente acompáñenos hoy en este vídeo así que ahorita vamos en camino para nuestras vacas están más o menos a unos 5 kilómetros del pueblo así que acompáñenos y perfecto Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video